¡Mmm! 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 Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu actitud es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si en verdad estás hambriento, tu actitud es el reflejo. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si estás cansado, puedes bostezar. Si estás cansado, puedes bostezar. Si tú tienes mucho sueño, tu actitud es el reflejo. Si estás cansado, puedes bostezar. Si estás molesto, debes respirar. Si estás molesto, debes respirar. Si en verdad estás molesto, tu actitud es el reflejo. Si estás molesto, debes respirar. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si en verdad estás perfecto, tu actitud es el reflejo. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si estás triste, puedes verlo. Tu actitud es el reflejo. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si te ves muy divertido, tu actitud es el reflejo. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu actitud es el reflejo. Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! ¡Hurra!